Hola amigos de En Las Mañanas con Uno, yo soy Baby Daddy Elfino y los invito a que vean mi nuevo video White junto a Chaco LSH y a que estén pendientes en noviembre el lanzamiento de lo nuevo, Buenas Costumbres de Victory The Mixtape. Yo soy Baby Daddy Elfino. De malicia a lo nasty Demasiado pretty, mucha sensuality Un trasero grande que me deja como Mickey fuera de caricatura Tus flow y tu magia son puras De tan solo verte me transportas a la luna Quisiera que tu hermana se convirtiera en mi cuña Y a esa boca gruesa enseñarle travesuras duras De esas que solo pasan a oscuras Debajo de ese blanco será que solo hay piel pura Yo soy Baby Daddy Mami tú te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el Whitey Como de malicia a lo nasty Mami tú te ves bien sexy Con ese pantaloncito estoy crazy Me encanta como te luce el Whitey Como de malicia a lo nasty Meytyteo, meytyteo, meytyteoね Meeday a lo nasty Meytyteo, meytyteo, meytyteo Meytyteo, meytyteo el drama Meytyteo, meytyteo, meyty ręce Meytyteo el drama Mami me Oye, ¿será que del cielo ya caen ángeles? O ¿será que estoy tan loco que veo al revés? Pero ese angelito está pa' este diablito Montarte en mi viaje y te llevo al infinito One, white, two, white, three, white, four Five, white, six, white, seven, and more Será imaginación, pero ese pantalón Te pone el puto y grande y te hace ver mejor Con tu culo bien grande, yo ando que ando en la hayakuza Se verá gigante, estilo de gante, pa' que no te pases Compose en el arte, esto es clase aparte Nos fuimos a lo loco con el baby daddy Colócame el culo pa' atrás, vamos a tumbar el party Y no es que sea tremendo Es tu pantalón blanco y contigo